Ok, oh, ahí está, oh, vamos directos a la boca de la anaconda, increíble, magnífico, extraordinario, a ver, vamos para adentro, oh, la anaconda, oh, está abierto por el lado derecho, oh, Dios mío, es Nico Bellic, Nico Bellic, Nico, me va a pillar, me pilla, una autopista, cuidado. Jajajaja, puto loco, una anaconda en todo su esplendor, como pueden ver a su derecha, pueden ver la anaconda más grande del mundo, es Nico Bellic, es Nico Bellic, Nico Bellic, Nico, Nico Bellic, bienvenidos a la anaconda más grande que hayas visto en tu vida, solo en Nico Bellic Channel, bueno, esta carrera se llama T-anaconda, obviamente es una anaconda, entonces vamos a ver, dos, uno, vámonos. Vamos, vamos, tu coche corre más, claro, bueno, tiene tuneado, un centorno tuneado, no es mala idea, coche y coche. A ver, vamos a ver dónde está la anaconda, a ver si es verdad, adiós, ok, oh, ahí está, oh, vamos directos a la boca de la anaconda, increíble, magnífico, extraordinario. A ver, vamos para adentro, oh, la anaconda, oh, hola, 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 qué lucos lo que han metido ahí, bien, bien, lo controla ahí como he podido. Vamos rápido ese, eh. On the knife, oh, knife, vale, le vamos pillando, le vamos pillando, el truco está en subir y bajar, sube, baja, sube, baja, y le pillamos. Bien, no seas guarro, anda, no seas guarro. Quiero una competición limpia. Nada de guarredías. La anaconda viene a verte. Temazo de la radio de Grand Theft Auto. It's a river on the night. A river can't wake. En inglés es una cacota. Pero Nico Bellic... Uy, vaya anaconda, eh, me estoy mareando ya. Vale, otro turbo aquí. Ok. Arriven en el rey. We're in the river on the night. All right. Oh, wey. Es Nico Bellic Channel. Es Nico Bellic... Me cago en todo. Me cago... En todo... Él también se ha chocado. ¡Ah! Qué suerte, eh. Ah, mierda. Nico Bellic, Nico Bellic, Nico Bellic, Nico Bellic, Nico Bellic, Nico Bellic. Vale, vamos a coger ahí carrerilla. Ok. ¡La anaconda más grande del mundo! Nico, Nico, Nico Bellic. Vale, por ahí. Vale. Es Nico Bellic. Vale. Vale. Vale, turbo. Madre mía, que ha hecho bicho, eh. Me ha coger un poquito de velocidad. ¡Oh! Está abierto por el lado derecho. ¡Oh, Dios mío! Es Nico Bellic, Nico Bellic. Nico... Me va a pillar. Me pilla. ¡Una autopista! ¡Cuidado! ¡Puto loco! Está chaladísimo. A ver. Vale. Derecha, derecha. ¡Ah! Me ha ido mucho, tío. Me va a pillar. Nico, Nico Bellic. Nico Bellic. Nico, Nico Bellic. Nico Bellic. Vale, creo que ya he ganado. Ahí vemos la anaconda en todo su esplendor. Como pueden ver, a su derecha, pueden ver la anaconda más grande del mundo. Es Nico Bellic. Es Nico Bellic. Hemos ganado. ¡Oh, yeah! Nico Bellic Channel. Lo ha vuelto a hacer. Lo ha vuelto a hacer. ¿Eh? Hemos ganado. A ver. Se me quema la comida. Mira, mierda. Es que no. Es que no puede ser. No puede ser. No puede ser. Estoy haciendo... Estoy haciendo una sopa china. Cuchi, cuchi. Bueno, chavales. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale like, suscríbete y comenta. Todo lo que se puede hacer hoy en día en YouTube. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, 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 cuch, cuch. Oh, yeah. Y Nico Bellic ya está aquí. Oh, no. Oh, yeah. ¿Eh? 3.900 euros. Oh, qué ricos. Y Nico Bellic. Hasta pronto, cuch y cuch. Nico Bellic. Nico Bellic. Nico, Nico, Nico Bellic. Nico, Nico, Nico Bellic. Nico, Nico, Nico Bellic.